Hola, mi nombre es Natasha Cáneva y yo soy la directora de mi nuevo corto Place to Place. Estoy emocionada de anunciar que será exhibido en la competencia de animación en el 22 de octubre a las 5 de la tarde por Luzka Fantastic Film Fest. Esto ha sido un proyecto de pasión por más de un año y espero que ustedes tengan la oportunidad de verla. Recuerda que puedes ver esto junto con una variedad de cortos excelentes por Luzka Fantastic Film Fest desde el 20 hasta el 26 de octubre en Carabinacines en Plaza Guaynabo.